Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a hablar de lo que a mí más me encanta. Me encantan las equipaciones, me encanta hablar de guantes de portero pero yo creo que me gusta un poquito más hablar de votar, ¿vale? Y hoy hablaré de votar de fútbol y también de la próxima colección que la marca Nike va a lanzar dentro de muy poco al mercado. Hace poquito la marca Díaz, que es la marca que compite de tú a tú con la marca Nike, ha presentado esta colección que está bastante chula. En ella hay un color azul oscuro muy presente, también un color azul celeste que a mí me encanta y ya por esos motivos que he mencionado, la colección es de mis favoritas. Mal no está, me encanta Silocopa, me encanta X y Preator, meh, tampoco mucho. Pero bueno, esta colección está muy guapa y ahora parece que la marca Nike también, al igual que Díaz, va a presentar una colección de votas. Y lo curioso de todo es que la marca Nike la va a lanzar para la Champions. Es una colección de votas de fútbol inspirada en la mayor competición de fútbol europea, en la UEFA Champions League. Es una colección que saldrá en breves y que se supone verá la luz el próximo 16 de octubre. O sea, estamos actualmente a día 10, 10 del 10, 10 de octubre, y la marca Nike lanzará el día 16 esta colección de votas. El 16 es lunes, es verdad. O sea, el lunes sale esa colección de Nike que a mí me encanta y que ya voy a enseñaros. Se la compartí hace tiempo, pero la compartí a través de unas imágenes normalitas, unas imágenes reales. Pero ahora se han filtrado imágenes oficiales en las que esta colección se aprecia mucho mejor. Se va a llamar Nike Pick Ready Pack. Va a ser para la Champions y va a tener, por ejemplo, estas Nike Mercurial. Me encanta el siglo Mercurial. Es un siglo que ya lleva mucho tiempo presente en las botas de la marca Nike. Un siglo con mucha historia y un siglo que ahora va a pintarse de este color azul verdoso, de este color negro, de este color blanco. Y también va a pintarse con bastante morado. En esta bota hay azul verdoso, celeste, negro en el logotipo de la marca Nike y luego mucho morado con puntitos. Algo que ha hecho la marca americana que representa muchísimo a esta colección es el hecho de poner puntitos en algunas zonas, ¿vale? En Mercurial, por ejemplo, veremos los puntitos en este trozo morado que está justo en la parte trasera. Alante, como bien vemos, únicamente hay azul. Vamos a llamarlo azul, ¿vale? Aunque es un color azul verdoso. Pero bueno, este color azul está únicamente en la zona delantera. O mejor dicho, la zona delantera está únicamente en azul. El logotipo al completo de color negro, los cordones en azul, la suela tiene la zona delantera en azul, pero la parte trasera en blanco. Y luego ya atrás es donde ponen la palabra Air con azul, pero pone borde en negro y con un lugar exterior que está con mucho morado y con puntitos en negro. Esta bota está muy chula y bueno, va a lanzarse en verde. Esa colección, el Pick Ready Pack tendrá esta Mercurial y a mí el siglo que no me gusta nada, tío, es el siglo Phantom GX. Esta bota se lanzó hace aproximadamente un año. Yo creo que vio la luz en noviembre del año pasado y es una bota que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque la zona trasera es una porquería. Parece que está hecha a trozos. O sea, mirad la zona delantera, mirad la suela, mirad la zona de los cordones, aunque no se aprecian en esta imagen. Y luego mirad, por favor, la zona del talón. O sea, lo del talón es una porquería porque hay un trozo en azul, luego parece que está cortada la bota y tiene blanco. Esto es una porquería. O sea, la zona de atrás me pone de los nervios. Y ahora vemos que la zona que tiene puntitos en este caso es la suela. Antes había, como bien hemos visto en esta Mercurial, puntitos en un lugar morado ubicado en la zona del talón. Pero ahora los puntitos están en un lugar negro únicamente en la suela. Sube un poquito este detalle hasta casi el talón, ¿vale? Porque la suela sube hasta bastante arriba y, bueno, este detalle, la suela y un poquito del talón tiene negro y puntitos en blanco. A mí no me gusta nada la bota y tampoco me gusta ver que hay dos logotipos de la marca americana. O sea, ya es algo normal el ver eso en esta bota y a mí me sigue sin gustar, obviamente, porque es algo horrible. Hay un logotipo al completo de color negro y luego uno muy pequeño en morado. Y la zona delante está únicamente en blanco. O sea, en Mercurial había un poquito de blanco. Ahora, en Phantom GX hay muchísimo blanco. Y a mí esta bota me parece la más fea de toda esta colección. Phantom GX, Mercurial y, por último, el Silo Tiempo. Este Silo ha cambiado hace no mucho de generación y a mí la verdad es que me gusta mucho. Vemos que ahora hacen algo muy atractivo en esta bota, ¿vale? Porque esta bota casi siempre suele tener, al ser una bota clásica, colores muy normales. El negro, el blanco, pero ahora la han teñido al completo de celeste y también han puesto toques en morado, toques en negro y bastantes toques en blanco. Porque la suela está únicamente en blanco. La suela es el lugar de la bota que más se mancha y, por tanto, yo lo hubiera puesto en otro color, no en blanco. O sea, es la zona de la bota que más se ensucia y vas y la pones en blanco, colega. O sea, es algo que a mí no me parece bonito porque yo lo hubiera puesto en otro color. Ya que así, en blanco, va a ensuciarse un montonazo. Tampoco pasa nada, pero bueno, la bota tiene este detalle que a mí no me convence. El resto, espectacular. Vemos el logotipo de la marca americana con negro y con morado. Vemos que el color azul verdoso manda por completo. Y vemos que la etiqueta de la marca Nike, que siempre ponen esta nueva a tiempo, tiene negro y morado. Al igual que el logotipo. Está muy chula. Estas son las tiempo. Estas son las Phantom X. Y estas son las mercurial de la próxima colección que la marca Nike va a lanzar al mercado dentro de muy poco. Una colección que en nada veremos utilizar a los mejores futbolistas de la marca americana. Actualmente utilizan la colección actual. Una colección que ya compartimos el canal, pero de ahora en adelante van a utilizar esta que se supone saldrá el próximo lunes. Es la colección de la marca Nike para la Champions, denominada Pick Ready Pack. Qué auténtica locura. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas. Darle caña al follow, seguirme todos y así pronto seremos 16.000 personas en YouTube. 16.000, tío, qué locura. Se os quiere mucho. Elegid qué vota os ha gustado más. Decídmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un vídeo que obviamente os encantará. Se os quiere. ¡Chao!